Vitor, ¿por qué me pegas? ¿por qué me pegas? ¡No me pegue! ¿por qué me pegas? ¡No me pegue! ¿Estás grabando? No, no estás grabando, ¿serio? Ah, perdóname, pues Ahí está, perdóname, espérate Un poquito con lo que te voy a... Al más que te pechito te hago tu juego, perdóname, pues ¿Ya? Hola, amigos, ¿cómo estamos? Espero que bien Yo estoy super mega hiper bien, espero que ustedes estén más bien que yo Y bueno, guys, en el día de hoy traigo Una dinámica, gente, algo especial Que les tengo hoy, una especial, gente ¡Navideño! No mentira No es especial navideño Vamos a traerle, gente, una especial que les va a gustar Bastante, y ustedes que están emocionados Pues, James, ¿qué especial es? Es una especial, gente, porque llegamos A los 400 suscriptores, gente 400, pues si me imagina esa cantidad, gente 400 suscriptores, es bastante Pero, ¿qué voy a hacerle a ustedes? Porque el video que yo les di a que ganan 40 likes, tienen como ya Multiplicado, usted se multiplica Como conejos, me imagino Tiene 78 suscriptores 68, no, perdóname, suscriptores No, likes, likes Fue como retrasado un poquitico 78 likes y 4 de like Desgraciado que le dio a like Tranquilos que... También les voy a dar golpe Gente, también, si ustedes quieren dar activo Lo que yo hago, síganme en Instagram Que se lo dejarán en el link de la descripción Síganme, no sé, no más Facebook, todavía no, no se los voy a dejar Suscríbanse al canal No tocan más videos como este, gente Y pues, como que... Alguien tocó Me llegó, gente Me llegó una caja especialmente para mí Me llegó una caja Me tocó la puerta y no sé por qué era Vamos a ver qué es No estoy seguro que sea Pero vamos a ver No hay nadie acá No hay nadie Vamos a ver qué tiene la caja Vamos a ver qué tiene la caja Se ve un poco opaca, me parece Un poco Vamos a abrirla Vamos a ver Vamos a quitar esto Porque, mía, Sector Vamos a ver esto aquí Y bueno Es una caja poquito vieja No sé No sé qué es la verdad No sé qué es la verdad Pero vamos a abrirla Vamos a proteger Estoy un poco brusco Pero lo ponen ahí Vamos a abrirla De pronto puede tener un conejo o algo O después tener un limón No se sabe Pero no pasa Trae mucha chupaje La verdad Que él dice Querido youtuber Eres un tonto ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces videos tan bubeleardo? Es un gilipollas Porque solo haces videos Para sacarnos Para sacarnos nuestro dinero Pero no Crack Perdóname ahí No se lee un poquito Pero espérame ahí Tengo los ojos como blanquitos No sé qué tengo ahí Pero dice Dinero Pero No tengo que sacar Y me dice A tomar por saco Qué grosero crack Dice ¿Qué piensas? ¿Que solo tú eres el único youtuber? No Hay millones Pero felicidades por los 400 subs Tienes mucha suerte Que toda Dice Dice que tengo más suscriptores Que toda Buenaventura Es loco Dice Que también Este Sabe mi nombre Sabe mi nombre Y bla 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 Muchas cosas A botar A tomar por saco Tiene muchas basuras Vamos a descargarlo Tengo mucha Mucho papel Otra papel Gente Espera ahí Alto Alto Gente Espera Esto es grandioso Pero este video Este video Yo tiene que llegar A 100 likes Escúchame bien 100 likes Y hago la segunda parte Que me trajo La cara No mentira Yo mandos a la hora mismo Pero 100 likes Gente Y hago un video Fuera De la casa Hago un video Fuera No sé Que será Pero 100 likes Así que vamos a ver Pero Mira guacho Gente la placa De los 400 guacho La placa De los 400 Gente Gracias a ustedes Pudimos completar 400 suscriptores En 3 meses 400 suscriptores Gracias a ustedes Por compartir el video Darle like Suscribirse al canal Gente Y esta placa Es para ustedes Así que esta placa La voy a subir A instagram Para que ustedes La vean Me comenten A gente Y los veo En otra próxima Entre likes Favoritos Comentos Suscríbanse Compartan el video Obviamente Y nos vemos En una próxima Gente Esta placa es suya Así que nos vemos Chao gente Que pensabas Que este video Era falso No Gente No es falso Pero la placa Si La placa Si es falsa Gente No deben apesar De ponerse gilipollas De estar dando suscriptores Para que youtube Le pague Una placa De 400 No Es falsa Así que pues No se olviden Gente Que la placa Es de 200 mil Y de 1 millón Se recibe la placa De youtube Así que esta placa Fue hecha por mi Gente Así que pues Valoren La placa Con un like Así que pues Nos vemos en otro video Chao cracks Chau